Bienvenidos sean todos, el programa de radio que sabe lo que te gusta. Prepárate, porque arrancamos tu programa favorito. ¡Vamos! Sean bienvenidos al puesto número 6 del día de hoy. En este puesto tenemos Los memes de Javier Mile y su auto sucio. Tras haber ido a buscar a Fátima Flores al Bailando 2023, el candidato a presidente se hizo presente en el programa de Marcelo Tinelli, pero el protagonismo se lo llevó su automóvil por su evidente suciedad. Javier Milei, el candidato a presidente de La Libertad Avanza, fue a buscar a su novia, Fátima Flores, al Bailando 2023, el programa de Marcelo Tinelli en América en el que deleita al público con sus impresionantes imitaciones y su divertido sentido del humor. Milei no quiso bajarse del auto, pero aceptó intercambiar algunas palabras con Marcelo a través de la ventanilla. En las redes, el protagonista, más que Javier, fue su auto. ¿El motivo? Todos hicieron hincapié en lo sucio que estaba. ¿Acabas de desenterrar el auto o qué pasó, hermano? Amerita el mayor lavame sucio de todos los tiempos. La mugre del techo del auto de Milei. Le tiene que pegar una lavadita al rodado. Fueron algunos de los comentarios más divertidos y picantes que le dedicaron en Twitter. ¡Tremendo! Hasta acá ha llegado la noticia. Si te gusto no te olvides suscribirte, activa la campanita y dejar tu superla. Y muchas gracias, me ayuda mucho para seguir creciendo. En el próximo bloque te contaré sobre... Cintia Fernández que se indignó en vivo con el padre de Jessica Sirio. No te lo pierdas.